Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles ¿Cómo les va estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con nuestro programa Perfiles. Ya nos juntamos todas las semanas y ya por sexto año consecutivo. Estamos junto a ustedes a través de las pantallas de Autónoma Televisión y también a través de FMDA TV, nuestro canal en YouTube. Como siempre, les saludamos, les damos la más cordial bienvenida e inmediatamente entramos en materia porque tenemos un tema muy interesante a dialogar en el día de hoy. Hemos invitado una vez más a don Alejandro Enrique Rodríguez, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas INE. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Hola Otto, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos a muy poquitos días ya del Censo 2017, este día 19 que es día feriado y queremos comenzar a que nos cuente un poquito lo primero que le quiero preguntar si está listo ya todo, preparado para enfrentar este gran evento que en este último tiempo ha tenido algunos detractores, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo están para enfrentar esta jornada crucial? Creo yo. Mira, con el nerviosismo propio de este proyecto que parte hace prácticamente un año y medio, ¿no es cierto? Y estamos ya a nueve días corridos, ¿no es cierto? Si vemos como días hábiles, en realidad nos quedan siete, cinco días hábiles. Así que nervioso, como te digo yo, una carrera como cualquier deportista se prepara y quiere llegar pronto a la meta, llegar bien. Así que, nada. ¿El equipo está completo ya o todavía faltan jugadores para que entren a la cancha? Mira, el 24 de marzo teníamos completo, 101,9% si la memoria no me falla, de personas ya reclutadas en toda la región. Región de la Araucanía. Región de la Araucanía. Estamos por sobre el promedio país. Así que, desde ese punto de vista, tranquilos, pero no hay que bajar la guardia. Acá uno tiene este indicador que nos dice cuántas personas están en nuestra base de datos, pero tenemos un segundo indicador mucho más relevante que tiene que ver con las capacitaciones. Y en eso estamos enfocados en este último mes y medio, capacitando a full alrededor de 60 capacitaciones al día. Don Alejandro, con respecto a las comunas, ¿están todas ya con los censistas listos para comenzar a hacer este trabajo? ¿Faltan todavía? ¿Están todas las comunas cubiertas en las 32 de la región de la Araucanía? No, hay algunas comunas que todavía estamos reclutando censistas a full. Hemos incorporado a directores de otros servicios, a todo el gabinete regional se ha desplegado en las comunas de Cunco, de Villarrica, de Pucón, Lumaco, las comunas que todavía nos falta poder encontrar personas. Ok. Bueno, preguntarle por qué se denomina Censo de Población y Vivienda este censo. ¿Está enfocado solamente a ese...? Son dos censos en uno. Es un solo formulario, ¿no es cierto? Una primera parte del formulario que identifica las características de la vivienda. y por eso ya es un censo de vivienda porque pretendemos, ¿no es cierto?, caracterizar el 100% de las viviendas de la región y del país y después el mismo formulario incorpora las preguntas de las personas. Por eso es de población y vivienda. Y esas preguntas, todas tienen que ser respondidas por las personas que están en la casa, ¿verdad? ¿Por una sola persona o por varias personas? Las puede responder una persona en nombre de todos. Lo ideal es que esta sea una actividad cívica, una fiesta donde todos, desde el más grande al más chico, nos ayudan a responder y se incorporen, ¿no es cierto? Entonces aquí la invitación es a los papitos que no le nieguen la oportunidad al hijo de que también participe, si tiene 10 o 8 años y el chico quiere responder algunas preguntas, los puede hacer. ¿Cuántas preguntas son? 21 preguntas y las 21 preguntas las responden solamente, o sea, todos respondemos las preguntas pero hay distintos filtros. Entonces la única persona que responde en realidad todas las preguntas, las 21 preguntas es la mamá que tiene hijos. Ya, y con respecto al tiempo que va a durar esta entrevista, esta encuesta, por cada hogar, ¿10 minutos, media hora? Son 21 preguntas en la mitad del censo del 2002, no es cierto que tenía 41 preguntas, ahora con estas 21 preguntas el tiempo se acortó bastante y nuestro ensayo habla más o menos una familia de 4 personas, todo depende ahí del diálogo que se establezca, porque hay personas que, tanto el censista como la dueña de casa o el dueño de casa, que responden, pero en promedio alrededor de 15 minutos. ¿Alcanza a tomarse un cafecito el censista si el dueño de casa o la dueña de casa? Un café, y se agradece a mitad de mañana, ¿no es cierto? Todas las personas que andan recorriendo la región a mitad de mañana en el campo, un cafecito, un pan de casa, bienvenido sea. ¿Van a ser jóvenes estudiantes los censistas? ¿Adultos, profesores, personas particulares, funcionarios públicos? El abanico es súper amplio de todo, súper amplio. Aquí solamente dos requisitos, tener más de 15 años y haber cumplido o haber cursado segundo medio. Entonces aquí incorporamos de ahí hacia arriba a toda la población nacional, extranjero, etnia, lo que sea. Todas las personas nos pueden ayudar. Tengan discapacidad o no tengan discapacidad, esto también es importante recalcarlo. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Evidentemente, por algún tipo de discapacidad, tú no puedes salir a censar. Eso se entiende y es lógico. Entonces, nosotros sí le abrimos la puerta a que nos ayuden dentro de los locales operativos. Dentro del local operativo hay muchas tareas que hacer. O sea, desde darle la bienvenida a la persona, ¿no es cierto? Indicarle cuál es la sala a la que tiene que dirigirse, entregarle la colación. Entonces, todas estas manos que nos puedan ayudar son bienvenidas. ¿Esos centros de recopilación o entrega de información son algunos colegios? ¿Ustedes ya tienen todo eso determinado? Son más de 570 centros operativos en toda la región y acá también hay que dar las gracias desde ya a la misma fundación que nos abrió la puerta el año pasado y tenemos varios locales en la región que son parte de la fundación. Pero hay colegios, hay iglesias, hay juntas de vecinos, hay oficinas municipales. El abanico es muy grande. Entonces aquí aprovecho de preguntarle el aporte de la Fundación de Magisterio de la Araucanía a través de sus profesores, de sus estudiantes. ¿Qué rol van a cumplir? El aporte, y yo lo he dicho en bastantes ocasiones, fue crucial porque fue uno de los primeros aportes que recibimos en concreto de una institución completa que se puso con el censo, ¿no es cierto? Nos abrió las puertas y nos dijeron, tienen todos los colegios, ustedes dispongan. Entonces nosotros seleccionamos a algunos en la región. Y lo mismo con los jóvenes, tuvimos muy buena acogida de ir a capacitarlo, de reclutarlo. Así que desde ya les damos las gracias. Se comprometieron entonces y están hasta el momento cumpliendo con ahora. La tarea es el próximo 19 de abril. ¿Por qué se necesita hacer este censo en Chile, don Alejandro? Recordemos que el último censo fue fallido o no fue bueno. Claro, exactamente. Entonces el último censo y los datos que se manejan a nivel de todas las comunas, que son los principales usuarios del censo, ¿no es cierto?, son del año 2002. Y obviamente, tú recordarás, hace 15 años atrás nuestro Chile era distinto. Ha cambiado. Nuestras comunas, Padre de las Casas, era muy distinta, ¿no es cierto? La Villa San Ramón o el sector de San Ramón pertenecía a Freire, hoy día pertenece a Padre de las Casas. Entonces todo eso hay que actualizar la cartografía, hay que actualizar las bases de datos. Así que por eso es muy necesario este censo. Ok. Estamos conversando con don Alejandro Enrique Rodríguez, director regional del INE, Instituto Nacional de Estadística, que aquí este próximo 19 tienen una tarea muy importante. Y por eso queremos tratar de sacarle el cuco, como se dice don Alejandro, para que nos responda a todas las inquietudes que tenemos. ¿En qué va a beneficiar el censo o sus resultados a un ciudadano común de nuestra región, de nuestro país, don Alejandro? Acá el beneficio es indirecto, si podríamos decirlo. Esto no es como una encuesta de una ficha de un municipio, ¿no es cierto?, donde tú sabes que accede a ciertas prestaciones del municipio, acá no sucede lo mismo, acá se construye una base de datos y esto beneficia después a las personas, por ejemplo, en la construcción de un CESFAM, porque medimos brechas. O en la mejora de las viviendas, porque establecemos en los sectores donde hay que mejorar la vivienda o donde hay que construir un nuevo jardín infantil, porque se detecta que hay una población cautiva de niños, a lo mejor menores de 7 años, que están en sus casas, entonces podemos ir como Estado de Chile en los próximos años a solucionar esas brechas. Otra pregunta que también es importante, este miércoles 19 de abril será feriado, feriado irrenunciable. ¿Qué significa eso? Principalmente para que el comercio disponga, ¿no es cierto?, que sus trabajadores estén en su casa. Ese es el motivo, eso es lo que nos motiva, ¿no es cierto?, como proyecto a generar este día feriado para que las personas estén en su vivienda, esperen al censista, lo reciban, no hayan mayores problemas en estos desplazamientos que hay, así que para eso es. Ya, o sea, vale decir, es una ley de la República y que no se puede violar como a todos los feriados irrenunciables que hay habitualmente, ¿verdad? Exactamente. Ok, vamos ahora a preguntarle y queremos que nos cuente a quién se va a censar o quién debe responder las preguntas, algo ya había insinuado usted en el inicio. Mira, nuestra meta es muy, muy ambiciosa, es censar a toda la población, o sea, que no hay margen a excluir a nadie, sino que el 100% de la población, y aquí también, como ocurre en todos los censos y así está planificado, nosotros decimos vamos a censar a la mayor cantidad de población el día 19, sin embargo, y como es habitual, los días posteriores también se siguen en el operativo con distintos funcionarios públicos y municipales que tienen como misión cubrir aquellos sectores que por alguna razón, por distancia, por accesibilidad, quizás en la cordillera ese día 19 caiga un helado, ¿no es cierto?, o un poco de nieve y los caminos no puedan acceder, entonces en esas situaciones tenemos que estar presentes. ¿Cuántos chilenos somos en este momento, antes del censo? ¿Hay una cifra aproximada? Sí, alrededor de 17 millones, no me sé el número de memoria. Pero aproximadamente 17 millones. Claro, y acá en la región de la Ucanía, alrededor de, bueno, estaba hablando yo de proyecciones de población, alrededor de un millón de habitantes, y eso es lo que queremos comprobar con este censo, saber exactamente cuántas personas hay en la región, en el país uno puede más o menos determinar por las distintas estadísticas que tenemos cuántos somos, pero cuando uno empieza a bajar de escala en la región, en la comuna, en la villa, esa información no está. El censo, o digamos el INE, maneja y tiene la estadística de nivel nacional, pero el registro civil también tiene un registro de personas nacidas y fallecidas. ¿Ustedes también comparan ahí? Exactamente, y por eso yo te digo, en Chile uno puede, por registro administrativo y por información de proyección de población, uno puede estimar cuántas personas hay desde el norte hasta el sur en suma. Además tenemos muy buena información de aduanas, o sea, disculpa, de extranjería, con las personas que entran y salen, entonces ese stock de población de inmigrantes, Chile tiene muy buenos datos, así que el problema no es determinar cuántos somos, no a lo mejor a nivel nacional, sino que más bien en áreas pequeñas, como una región, una comuna, un sector específico, en San Ramón, como te decía yo hoy día, no sabemos, en Labranza, en Fundo del Carmen y así, en tantos lugares, hoy día no existe certeza de cuánta gente es, pero además de eso no sabemos cómo están constituidas las familias, no sabemos cómo ha evolucionado el hogar, ¿no es cierto?, cuántos hogares hay donde la mamita vive con su hijo sin el apoyo de una pareja, esa información es la que necesitamos hoy día para disminuir las brechas, disminuir brechas significa construir un Chile mejor. Fíjese que escuchaba durante estos días, por ejemplo, las protestas de no más AFP que han llamado a no votar mientras no se vea... O no censar. Censar, perdón, no, votar, me estoy pensando en las elecciones, a que no se reciban a los censistas, y también hay varias otras situaciones que se han producido, producto de esto, que van a ser beneficiados ciertos grupos económicos, que van a ser beneficiados tal parte, ¿qué se le puede decir para tratar de que acepten? Porque además, si no son censados, tengo entendido que hay una multa. Mira, más que hablar de la multa, es hablar de cómo los chilenos aprendieron, ¿no es cierto?, a levantar la voz cuando están desconformes con algo. Esto es un llamado a que la población comprenda de que llenar el cuestionario también es una forma de decir estoy presente, estoy presente y necesito cubrir mis necesidades de agua potable, por ejemplo. Imagínate tú que un sector de la población que no tiene alcantarillado decida unilateralmente hoy día no responder el formulario. Se quedan fuera, a lo mejor, de un proyecto futuro de ir con alcantarillado, de conocer la realidad que vive. De conocer la realidad, la base de datos del censo es una base de datos oficial y por lo tanto, dentro de esa oficialidad, ¿no es cierto?, se puede utilizar para proyectos FNDR, para proyectos deportivos. Entonces, si las personas se marginan de este proyecto, de contestar, si pierden una oportunidad única que se va a repetir en cinco años más. O sea, vamos a tener esa población que hoy día, por alguna razón, completamente a lo mejor comprensible, pero quedan fuera, te fijas, quedan fuera de todos los programas que podamos hacer como Estado en este gobierno y en los próximos gobiernos que vengan en ir en ayuda de ellos. Así que la invitación es a levantar la voz a lo mejor de otra forma. No estoy diciendo no lo hagan, pero no utilicemos el censo para auto cerrarnos la puerta a tener mejores condiciones de vida. Es que no es lo mismo que cuando la gente dice no voy a ir a votar, se margina de un derecho que tenemos todos los chilenos y que no, digamos, no lo ejercen. Así que no es lo mismo en este caso. Es diferente. No es lo mismo porque te estás haciendo, te estás marginando de beneficios que van a venir hacia ti en el corto plazo, ¿no es cierto? A lo mejor después tú mismo, si eres un dirigente de una junta de vecinos, va a querer ir a la municipalidad y pedir cierto beneficio, el día de mañana tú puedes descargar la base de datos, acceder a ella, establecer tu propio diagnóstico como dirigente. Entonces vas con datos duros al municipio, más certeros. Entonces, si tú te marginas, estás haciendo un daño. Estamos conversando con don Alejandro Enríquez Rodríguez, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, previo a lo que va a ser este censo en los próximos días, puntualmente el día 19 de abril. Nosotros queremos invitarle para que esta conversación también la pueda conocer a través de nuestra página www.fmda.cl, a través de nuestro Facebook, nos buscan como Fundación del Magisterio de la Araucanía, les dan me gusta y también pueden ingresar a través de nuestra página a nuestro canal de YouTube, FMDA TV, donde está este programa y por supuesto todos los programas y conversaciones y notas que tenemos habitualmente en el trabajo que realiza el Departamento de Comunicaciones de la FMDA. Y hoy abordando este tema muy interesante, como ya lo hemos dicho, que tiene un sinnúmero de inquietudes. Y una de las inquietudes que alguna persona me la hizo llegar y también muy cercana, me dijo, ¿a los censistas les van a pagar? ¿Y qué pasa con los empleados públicos? ¿También se les va a pagar esa obligación que tienen que trabajar? ¿Cómo es eso que se ha conocido en este último tiempo? Nosotros no hablamos de un pago, nosotros hablamos de una compensación económica, puesto que además no hay un contrato de por medio. Acá esto es completamente voluntario para la sociedad civil en general, así que se les compensa al estudiante, a la dueña de casa, al joven que quiera participar de este proyecto, se les paga si son censistas 15.000 pesos o si son supervisores 25.000. Esto se hace un par de semanas después, seis semanas probablemente después de que cerremos el proceso. Hay que comprender que este es un volumen de 500.000 o poco más de 500.000 personas en todo Chile. Entonces hay que trabajar la base de datos de las personas que efectivamente fueron a la capacitación y el día 19 también nos acompañaron en el proceso, hicieron su trabajo y después esta información se transfiere al Banco del Estado para que tú simplemente con tu cédula de identidad, no es necesario tener la cuenta RUT, sino que con la cédula de identidad va a una caja del Banco del Estado y cobrar los 15.000 o 25.000 pesos. Y por el otro lado, contando tu pregunta respecto a los funcionarios públicos, la normativa señala que todas las personas plantas y contratas deben participar en el censo, es una obligación cívica, una obligación laboral, es un día más laboral para el funcionario público en que lo que hace la normativa es cambiar las funciones del funcionario público. Eso está dentro del trabajo que tenemos que hacer todos, seamos parte del INE, no seamos parte del INE, pero más que hablar de que sea una obligación legal, por decirlo de alguna forma, esta es una obligación ética, cívica del funcionario público. O sea, nosotros como funcionarios públicos estamos desarrollando un cargo o una labor que viene generada por la necesidad. Se creó una necesidad y esa necesidad se detectó a través de algunos de los censos anteriores. Entonces, cuando uno dice por qué se construyó tal o cual colegio público, es porque alguien hizo un diagnóstico basado en información de algunos de los censos y determinado construir ahí ese local, ese colegio, ese FAM, ese comité de agua potable rural y lo construyeron aquí y no lo construyeron allá. Entonces, estos funcionarios públicos que están hoy día trabajando para el Estado, tienen que darse cuenta de eso y pensar que la base de datos que van a construir y que vamos a construir entre todos, porque esto no es una base de datos que construya el INE, la construimos entre todos. Pero esta base de datos, entonces, a lo mejor el día de mañana va a beneficiar a tu hijo, que va a salir de la universidad en un par de años más y va a tener que buscar trabajo. Entonces, si tenemos una buena base de datos y vamos cerrando brechas como país, vamos también generando posibilidades de nuevos puestos laborales. Me quedan bastantes preguntas, don Alejandro, y el tiempo se nos está muy rápido, este nos está consumiendo. ¿Cómo será la jornada del censo? ¿A qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a terminar? ¿A qué hora van a pasar por mi casa? Mira, cortito, el censo parte a las 0 horas del día 19. Y parte, contestando a lo mejor otra pregunta que por ahí tú me puedas hacer, parte censando a las personas que están en situación de calle. Después a las 7 de la mañana, y ahí tenemos nosotros situación de calle, al Hogar de Cristo, que nos está ayudando mucho en esta materia. Después a las 7 de la mañana, llegan los jefes de local, a sus más de 570 locales en toda la región, se abren los locales, y a las 7 y media de la mañana, llegan los supervisores, y a las 8 de la mañana comienzan a llegar los censistas. Alrededor de 9, 9 y media, ya vamos a estar en la calle con los censistas, tocando las primeras puertas. Y no hay una estimación a qué hora van a pasar por la casa cada uno. ¿Vale a decir, desde las 9 y media aproximadamente, y hasta qué hora en la tarde? Mira, hemos hecho ensayo operativo y pruebas durante el año 2016, y uno estima que los censistas deberían estar cerrando su trabajo alrededor de las 14, 14, 30 horas de ese día, ya yéndose a revisión del material. ¿Cuántas personas van a censar o cuántos hogares van a censar cada uno? En el sector urbano, alrededor de 20 viviendas, y en el sector rural, 8 viviendas. Por las distancias, no mucho más. Las distancias en el sector rural están súper medidas, hoy día la tecnología nos permite determinar polígonos, y esos polígonos, hay un criterio que es una distancia entre la primera y última vivienda de no más allá de 2 kilómetros. Bueno, ya hablábamos de los supervisores, pero la tarea que les corresponde a ellos será... Acompañar al censista, dejarlo en la primera vivienda, después vigilar, ¿no es cierto?, temas de seguridad, pero también mirar la calidad de la encuesta. Aquí Carabineros me imagino que tendrá un rol importante también. Aquí este censo no lo hace solo el INE, lo hacemos todos los chilenos, entonces Carabineros, investigaciones, salud, está todo coordinado para que ese día estemos atentos a cualquier cosa que nos pueda pasar. Le hacía esa pregunta porque ahora quiero saber, y seguramente mucha gente se estará preguntando, ¿qué va a pasar con la gente que está en los hospitales, en los aeropuertos, que va viajando? ¿Cómo se va a censar a esa gente? ¿Quién va a responder por ello? ¿O ellos en algún momento los van a censar? También, como te decía yo, estamos preocupados de las personas en situación de calle, de los campamentos, tenemos operativos dispuestos en el rodoviario, acá en Temuco, las personas que están viajando al exterior, también en los aeropuertos, ahí van a estar los formularios para que contesten esta encuesta. ¿Es obligación responder el censo? ¿Qué pasa si no se responde? ¿Habrá multa? ¿Habrá, no sé, un pago? Es una obligación cívica, ya es una obligación cívica. A mí no me gusta mucho hablar un poco de la parte de la obligación legal, aunque estamos todos los chilenos, y no solamente en el tema del censo, la ley dice que las encuestas del INE son obligación contestarlas, todas las encuestas, tanto personas naturales como personas jurídicas, estamos obligados, y obviamente si tú te niegas hay una multa a la que está arriesgando, pero acá el llamado es a que las personas sientan que esto es una obligación moral, una obligación y un beneficio para las personas responder nuestras encuestas. Ok, esperamos entonces que en este aspecto les vaya muy bien. ¿Cuándo vamos a conocer los resultados? Aproximadamente, ¿en qué? Después ustedes tendrán que trabajar bastante para poder cuantificar cada uno de los resultados. Hacia final de año se está planificando entregar unos resultados más concretos. Y una vez que tengan los resultados, ¿cualquier persona puede acceder? Cualquier persona, nosotros publicamos toda nuestra información en www.ine.cl o www.ineraucanía.cl y van a quedar entonces las bases de datos a disposición de las personas. Una vez que se libera la base completa, ¿no es cierto? Es lo mismo que la cartografía. Hoy día las personas ya pueden ingresar a www.censo2017.cl y bajar la cartografía que hicimos del presenso. Una cartografía muy rica en la calidad que tiene. Entonces la invitación es que también se instruyan. Lo mismo, hablando de transparencia, desde hoy día, bueno, desde hace un tiempo atrás, en censo2017.cl tú puedes descargar el formulario. Y esto también, si me permite un tiempito, hoy día las personas que tengan dudas respecto de qué les vamos a preguntar, descarguen el formulario, imprimanlo en familia, llénenlo en familia, conversen a la hora de la cena, y si lo tienen completo, le ayudan al censista. ¿Va a ser más rápida la encuesta? Porque es más rápida, porque a lo mejor si tú tienes bien llenado tu formulario, se lo puedes entregar al censista para que él traspase los datos, y le vamos ayudando al censista. Porque va a ser válido el documento del censista, no la fotocopia o el documento que se haya bajado. Exactamente, ese que yo estoy invitando a que lo descarguen, es solamente para que las personas conozcan las preguntas, y aquí también es bueno que la familia la conozca, pero también si hay discapacitado, si hay una persona ciega en la casa, algún familiar, la red de apoyo, que imprima este formulario, si no tienen impresora lo lean en la pantalla, cosa que la persona que es ciega pueda conocerlo. Lo mismo que si hay una persona sordomuda, la red de apoyo, esa persona sordomuda obviamente puede saber leer y escribir, entonces si tienen el formulario a la mano, lo pueden tener prellenado, y vamos ayudando entre todos. Don Alejandro, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante, esperamos estimados amigos que hayan quedado informados, que hayan sacado sus dudas respecto a esto que va a ocurrir este próximo día 19, que es el día miércoles 19 de abril, día feriado y renunciable, va a estar todo el comercio cerrado, seguramente Emergencia estará atendiendo lo más en algunos lugares. Así que muchas gracias Don Alejandro, que les vaya muy bien, y Dios mediante, probablemente durante el resto del año, en algún momento esperamos tenerlo para que nos cuente cómo fue esta experiencia del censo. Gustoso estaré por acá haciendo un balance. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estimados amigos, así llegamos al término de esta edición de perfiles, donde hemos conversado un tema tan importante como ya ustedes se han podido dar cuenta. Queremos invitarles para que a través de nuestra página www.fmda.cl conozcan también más detalles y vuelvan a ver si ustedes estiman conveniente este programa. Muchas gracias, les invitamos cordialmente para la próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias!